Un parque seguro, porque es un parque familiar, es un parque donde se viene a hacer deporte y se trata de embellecerlo más, de hacerlo un lugar digno de los acapulqueños. Esa fue mi petición cuando hablamos con Román Meyer y le pedimos que arreglara nuestro parque para los acapulqueños y visitantes.